Bienvenidos a Everyday Spanish. En esta lección, el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto se utiliza para indicar una acción habitual o repetida en el pasado. Equivale a used to o would en inglés. Ejemplo. Todos los días almorzaban juntos. En el pretérito imperfecto es común el uso de adverbios y expresiones de frecuencia tales como a veces, nunca, todos los días, etc. En la descripción del video hay un enlace a un post del blog de Everyday Spanish sobre las expresiones de frecuencia. Para hablar de acciones sin inicio ni final precisos que podrían seguir vigentes. Ejemplo. Yo corrí a tabla en mis ratos libres. Se usa para hablar de una acción que estaba en progreso que fue interrumpida por otra. Ejemplo. Salían de la casa cuando sonó el teléfono. Y se utiliza para hacer rescripciones en tiempo pasado. Veamos los casos. Estos casos. Edad. Tenía dos años cuando nos mudamos a Lima. Estados físicos. Estaba resfriada. Sentimientos. Estábamos tristes. Condiciones. Hacía mucho calor. Fecha u hora. Era medianoche cuando pasó el temblor. Formación. El pretérito imperfecto se caracteriza por la terminación aba, pero ésta solo ocurre en los verbos con infinitivo ar. Ejemplos. Ganar. Yo ganaba. Tú ganabas. Él o ella ganaba. Usted ganaba. Ustedes ganaban. Nosotros o nosotras ganábamos. Ellos o ellas ganaban. En el caso de los verbos con los infinitivos er e ir, la terminación es ia. Correr. Correr. Yo corría. Tú corrías. Él o ella corría. Usted corría. Ustedes corrían. Nosotros o nosotras corríamos. Ellos o ellas corrían. Salir. Yo salía. Tú salías. Él o ella salía. Usted salía. Ustedes salían. Nosotros o nosotras salíamos. Nosotros o nosotras salíamos. Ellos o ellas salían. Excepciones. Sólo estos tres verbos se conjugan de manera distinta en el pretérito imperfecto. Ser. Ser. Yo era. Tú eras. Él o ella era. Usted era. Usted era. Ustedes eran. Nosotros o nosotras éramos. Ellos eran. Ver. Yo veía. Yo veía. Tú veías. Él o ella veía. Usted veía. Usted veía. Ustedes veían. Nosotros o nosotras veíamos. Ellos o ellas veían. Ir. Yo iba. Yo iba. Tú ibas. Tú ibas. Él o ella iba. Usted iba. Usted iba. Ustedes iban. Nosotros o nosotras íbamos. Ellos o ellas iban. Ejemplos. ¿Qué veías en la tele? ¿Qué veías en la tele? No sabíamos si estábamos preparados. No sabíamos si estábamos preparados. Sí, lo conozco. Íbamos a la misma universidad. Sí, lo conozco. Íbamos a la misma universidad. Corríamos todas las mañanas por el malecón. Corríamos todas las mañanas por el malecón. Él era el mejor de la clase. Ejercicios. Ingresa al blog de Everyday Spanish y descarga el PDF gratuito. El enlace está en la descripción del video. Suscríbete y dale click en la campanilla. Debajo del video encontrarás los enlaces a nuestras redes sociales. Cuídate y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!